¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. ¿Bien? ¿Cuál es su nombre? Caliel. ¿Caliel? ¿Ok? ¿Y de qué pueblo es usted? De Ropiera San Juan. De Ropiera. Ok. Caliel, ¿usted ha dibujado alguna vez en su vida? No. Estamos bien, vamos bien. Ok. Vengo ahora contigo, Caliel. Ok. Y por aquí tengo el nombre de mi amiga. Danely Chaly. ¿De qué pueblo? Manatí. Manatí. ¿Usted es estudiante? ¿Qué está haciendo? Estudiante. Muy bien. ¿Usted ha dibujado alguna vez? No. Esto va a estar interesantísimo hoy. Muchachos, mira lo que vamos a hacer. Atención. El ganador, el mejor que lo haga, gracias a EDP University, se va a llevar hoy uno de ustedes dos. ¡200 dólares en efectivo! Caliel, son buenos. Son buenos. Son buenos. Muy bien. Antony, nuestro estudiante, profesor invitado, va a dibujar aquí algo bien chévere y después ustedes van a tener la oportunidad en 45 segundos de tratar de hacer lo más posible que se parezca a lo que hizo Antony. El mejor que lo haga se va a llevar los 200 dólares. ¿Estamos listos? Antony, ¿estamos listos? Súper listos. Esto es Los Pachonitas. Adelante, 45 segundos. Caliel, mirando a él. Ahí, mirá. Es Caliel. Míralo a él primero. Ok. 45 segundos. 45 segundos. Van a tener la oportunidad de mirarlo y luego van ustedes. Ahí están, señoras y señores. Le quedan 30 segundos al estudiante Antony. Vamos a ver. Antony lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo excelente. Oh, 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 oh. Mira a Caliel. Mira la cara de Caliel. Mira la cara de Caliel. Le están hablando chino a Caliel ahí. Le quedan 10 segundos. 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Nos fuimos ustedes. Nos fuimos ustedes. Nos fuimos. Vámonos, vámonos. Nos fuimos. Nos fuimos. Le metieron velocidad a los muchachos. Le metieron velocidad. Ajá. Dale, Caliel. Dale, Caliel. Me gusta el pelo de Caliel. Me gusta el pelo. Está nítido. Le quedan 18 segundos. 18, 15 segundos. ¿Quién se va a llevar los 200 dólares? Tres, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Tiempo. Ajá. Caliel, vente para aquí al ladito. Para aquí, para que lo vea la cámara ya. Mira lo que hizo Caliel. Caliel. ¿Estamos bien, Caliel? Muy bien. Y por aquí tenemos a mi amiga. La cruz que da igualita. Le hiciste bien. Le hiciste bien. ¿Sí? Está lindo. Mira, Anthony, ven para acá. Ahora, ya tuviste lo que hizo mi amigo Caliel y lo que hizo mi amiga allá. Ahora necesito que tú decidas quién se va a llevar los 200 dólares gracias a EDP y University Saber Poder. El ganador de los 200 dólares lo es... La chica. ¡La chica! ¡Se llevó los 200 dólares! Felicidades, mi amor. Gracias por estar con nosotros. Felicidades. Gracias. Y ahora me voy para el público porque tengo, gracias a Casino Metro. Escuchen bien. Tengo dos taquillas para ver en concierto en el Choliceo. Gracias a Casino Metro. Rubén Blades. ¿Quién quiere dos taquillas? Todo el mundo a pie, todo el mundo a pie, todo el mundo a pie. Tatín. Voy a jugar el Cien No. Bien facilito. Yo le voy a hacer una pregunta. Usted me contesta cualquier cosa que no sea ni sí ni no. Si dice sí o no, perdió. Si se queda callado, perdió. Si me contesta lo mismo, perdió. Vamos para el Cien No. ¿Quién va a jugar con el Cien No? Vamos para allá. Cien No, Cien No. ¿Quién dijo Cien No? Cien No. Usted. Vamos a jugar. Dos taquillas, gracias a Casino Metro. Comenzamos. ¿Cuál es su nombre? Brenda. ¿De qué pueblo? Calley. ¿Soltero casada? Casada. ¿Usted es casada? Casada. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos. ¿Usted de qué pueblo? De Calley. ¿De Calley? De Calley. ¿Usted trabajo o estudia? Trabajo. ¿Dónde? En Berkín. ¿Usted trabaja en Berkín? En Berkín. ¿Y con quién andaba ahí? Con mi mamá. ¿Su mamá? Mi mamá. ¿Se quiere llevar la taquilla para verla Rubén Blades? Claro. ¿Claro que sí? Claro. ¡Se llevó las taquillas! ¡Sol! Espérate. ¿Esa es tu mamá? Ella fue la que me iba a dar un beso el otro día con la flor bailando. Ella fue la de la flor el otro día. Vamos a jugar por dos taquillas más. ¿De Rubén Blades? ¿Quién quiere dos taquillas más? Voy para allá. Dos taquillas. Allá. Voy con mi amigo. Caballero, ¿usted? Juego de sí, el no. No puede decir ni sí ni no. Comenzamos el juego. ¿Entendió? ¿Verdad? Sí. ¡Perdió! ¡Perdió! ¿Quién va a jugar conmigo? ¿Quién va a jugar conmigo? Voy para allá. Usted. Vamos con usted. Usted. Mi amiga comenzamos. ¿Cuál es su nombre? Nancy. ¿Soltera o casada? Soltera. ¿Con quién anda hoy? Con mi hermano y los ne... ¿Con quién? Con mi hermano y los ne... ¿Cuál es su hermano ese? Sí. ¡Perdió! Voy para allá. Voy para allá. Comenzamos el juego. No puede decir ni sí ni no. ¿Cuál es su nombre? Eluvier. ¿De qué pueblo? San Juan. ¿Soltera o casada? Casada. ¿Con quién anda hoy? Con mi amiga. ¿Y su esposo? En casa. ¿Está trabajando o está en su casa? En su casa. ¿Está en su casa? Sí. ¡El Dios! ¡Callar! Voy para allá. Aquí. Voy para allá. Venga, mi amiga. Espérate que me sudo. Voy para allá. Mi amiga, las dos taquillas para Rubén Blas en el Choliceo. ¿Cuál es su nombre? Verónica. Ya sabe que no puede decir ni sí ni no. ¿Entendió, verdad? Sí. ¡El Dios! 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 ¿Cuál es tu nombre? Miriam. ¡Se lo llevó a los taquillos! ¡Eje! ¿Cómo? Lo felicite. ¿A quién? A tu nene. A mi nene. ¿Viste qué lindo es? Igual que tú. ¿Lindo? Dame un besito. Esto en Puerto Rico gana, señoras y señores. Y ahora, en este momento, por $2,000, la llave ganadora. ¡Dímelo, JD! Gracias a Rooms to Go, tu mueblería favorita, con la mayor variedad de muebles y ensenes, visita a Rooms to Go. Señoras y señores, el cofre, escuchen bien en su casa, el cofre ha llegado a una cantidad que nunca había sido llegada. Hay $2,000 en efectivo. Uno, una de ustedes dos se lo puede llevar hoy, gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento por esto y mucho más Rooms to Go. Voy a conocer por aquí a Ana. Ana, buenas, ¿de qué pueblo? San Lorenzo. San Lorenzo, me encanta su camisa. ¿Usted la mandó a hacer? Sí. Qué bueno. Gracias por el apoyo. Están bien lindas, gracias. De nada. Y entonces, por aquí tengo a Luz. Luz, buenas noches, ¿de qué pueblo? Buenas noches, de comerillo. ¿Y usted con quién anda hoy? Con mi familia, mis hijos. ¿2,000 dólares son buenos? Sí, son buenos. Ana, ¿2,000 dólares son buenos? Buenísimo. La llave está ahí. En su casa. En su casa. Quique, ponchame aquí las llaves. De la 1 a la 20. Hay una llave que abre el cofre. Vamos a jugar en su casa, con su esposo o con su esposa. ¿En dónde la pusimos hoy la llave ganadora? Vamos a comenzar con usted, Luz. Luz, ¿cierto o falso? Los bogotes son el legado de las formaciones calizas de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto, Luz, muy bien. Luz, escucha bien. Yo voy a sacar una llave que no es. La llave número 12. Esta llave no es. Para ayudarte. Ahora, a ti te toca decir qué número. ¿Qué número es, Luz? ¿Qué número? Dime al público. La 2. La 2. La 2. Luz, vamos con el DOV. Por 2.000 dólares el cofre, Dios mío. 2.000 billetes. ¿Qué usted haría con 2.000 dólares? Luz. ¿Cierto o falso? Teodoro Moscoso fue un político puertorriqueño al cual nació por accidente en Puerto Rico. ¿Qué nació en Puerto Rico? ¿Ese es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Nació en España. Luz, venga para acá. ¿Cierto o falso? Luis Palen Matos fue un ex jardinero profesional de béisbol y actualmente gerente de béisbol. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Muy bien. Luz. La llave número 20. Esta llave no es. Yo la voy a sacar. ¿Qué llave abre el cofre por los 2.000 dólares, Luz? La 6. La 6. Vamos a abrir el cofre de Luz. Y, y, no. Me, 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 me están diciendo, está bregando el productor. Ana, coge una. Así mismo, sin cierto o falso para ayudarte. Coge una. ¿Qué número? ¿Qué número? Una. Ana, una. La 10. La 10. Luz, coge una. La 14. La 14. Luz, vamos a abrir el cofre. Ay, Luz. Luz. No. No, Luz no pudo ser. Venga para acá. Ana. Ana, va para allá. Ana. Te voy a comprar esa llave en 100 dólares y se acabó el juego. Son buenos. Ana, si no abre, perdiste todo. Te voy a dar 100 dólares. 100 dólares, Ana. No. Piénsalo bien, Ana. Piénsalo bien. Son buenos. Ana, si no abre, perdiste todo. Son 2.000 dólares. Ábrelo. Ana, hay 2.000 dólares, pero te puedo dar 100 dólares por la llave y se acabó esto. No. 100 billetes. Adelante. No. Abre. 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 Y, 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 y. No. ¿Qué número era? ¿Qué número era, Nicole? Mira la número que era, mi amor. Quería que te llevara 100 dólares. Era la 17. La 17. Era la 17. La 17. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico. Gana. El día que hay 2.200. Vamos a una pausa. Entren en telemundapr.com y voten por sus favoritos. Ya regresamos. Vamos. Gracias.